En la escena que vamos a plantear, cuando terminan de trabajar, lo normal es que hayan iniciado un proceso administrativo ante la ONT, ante FEDELICS, para su vida. Resulta que esta persona, en nuestro ejemplo, trabajó 25 años, 28 años, 30 años. Pero cuando sale su resolución, le dicen, 10 años no están acreditados, no importa por qué razón. No se lo reconocen y solamente le reconocieron 15 años, 17 años, 12 años. Le otorgan su pensión, pero con un monto mucho menor. A pesar que esta persona, en nuestro ejemplo, ha trabajado efectivamente 25 años, 22 años. Estas personas, como ya reciben un dinero, entonces pues, saben que después van a tener que recurrir a un abogado, tienen los gastos, etc. Se quedan, entre comillas, conformes con ese monto que les dio. Teniendo, o sea, teniendo recibir más. Teniendo recibir más. ¿Por qué? Porque se conformaron, o simplemente pues no hay recursos para pagar un estudio de abogados, o posiblemente otras razones. Estas personas, como no prescriben el derecho de pensión, podrían reactivar el expediente, agotar la vía administrativa y de ahí recurrir al Poder Judicial para que el Poder Judicial le reconozcan los años que le dejaron de reconocer. Bueno, principalmente, llamo la atención a nivel nacional a las personas que le han reconocido menos de 20 años y por tanto su pensión es menos que el mínimo, o sea, menos que 415. Y que tiene para demostrar, ya sea con certificados de trabajo, con cartas, con N cosas que tienen en su poder, o posiblemente todo lo presentaron a la ONP. Y la ONP, por la ley de transparencia, está obligada a emitir copias certificadas para que, con esos documentos, presentar una acción contencioso administrativo y pedir que le reconozcan más años de aportación. Una consulta, es que por la ley 19.990, que es incorrecta, y por la 25.30. Por la 25.30, por ejemplo, tenemos el caso de, el comentario es que ya la liberación está totalmente congelada. Lo hemos dicho en el programa pasado, que efectivamente es cierto. Pero aquellos cesantes o viudas que no nivelaron su pensión, o no le fue nivelada automáticamente por el Estado, pues, pueden solicitarlo hoy, diciéndoles en el petitorio que le nivelen hasta un día antes de la resolución, es decir, hasta el día 17 de noviembre del 2004. Eso significa decirle al juez que su derecho adquirido, si hay un servidor en la actualidad que venía percibiendo hasta el 17 de noviembre del 2004, 1.500 soles, y hasta esa fecha ese cesante percibía en su boleta 800 soles, puede reclamar que le reintegren esos 600 soles hasta esa fecha. Lo que no puede hacer es decirle que le actualicen su pensión hasta el día de hoy. Eso no. Creo que tenemos un llamado. Sí, buenas noches. Buenas noches. Desde TAC nos lo saluda Pedro Palomino. Lo escuchamos, que no.